Y el hijo del presidente de Renovación Nacional, Martín Larraín Hurtado, quien está formalizado por cuasi delito de homicidio por el fatal atropello del 18 de septiembre de Hernán Canales en Curanipe, modificó su primera declaración dada ante la Fiscalía. Esto entre comillas, no sé por qué el día 20 de septiembre declaré haber tomado unas piscolas y unos ponches, manifestó. Queremos conversar de este tema con Jimena Canales. Ella es hermana de la víctima allá en Curanipe. Jimena, muchas gracias por estar aquí en el estudio de hora 20. Hola, mira, la verdad que de escuchar la noticia y de saber que la reina ahora está de verdad diciendo más mentiras, de verdad que nos duele mucho más, nos llega mucho más al alma, porque es una familia, es un ser humano que falleció. Entonces, él no lo está dejando ni siquiera vivir su duelo tranquilo, porque cada vez es mucho más mentira. Y la verdad que lo único que buscamos es la verdad. Ahora, Larraín, yo no sé por qué te contradices solo. ¿Por qué si tú mismo, con tu propio puño y letra, fuiste y declaraste que habías debido y que además habías dejado a mi hermano 25 minutos mirándolo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué dice que ahora le echa la culpa a Sofía? Que ella le dice que se vaya. Yo creo que Martín es una persona bastante madura y una persona que de verdad debería haber prestado los primeros auxilios. Si lo miró 25 minutos ahí, mientras mi hermano fallecía, tú no sabes el dolor que hoy tenemos. Y la verdad, nos duele demasiado, porque en esos 25 minutos, a 5 minutos estaba la posta de Curanipe, ¿por qué no lo tomó? Lo llevó al jeep y se lo llevó a Curanipe. Y tal vez había vivido. Entonces, que no siga más diciendo mentiras, diga la verdad. Lo único que queremos es la verdad. Jimena, en todo este proceso, la verdad es que se han ido modificando las versiones y conociendo más detalles de lo que pasó de a poco. Porque ha ido hablando la gente que iba en el auto. En un principio se señaló que eran 3, después se supo que eran 6, que llevaban este bidón de pisco dentro del auto. Están las versiones del mismo Martín Larraín, que dice primero tomé, declaré que había tomado, no sé por qué, pero la verdad es que no tomé o no recuerdo haberlo hecho. Ahora dime, mira, yo te comento. La verdad, si eran 6 que dicen ahora, ¿cómo uno de ellos no iba a capacitar y haberle dicho, tomemos a esta persona y llevémosla? La verdad es que está pidiendo auxilio. ¿Por qué uno de los 6 no dijo algo? ¿Por qué todos se callaron? ¿Qué están ocultando? ¿Que de verdad todos iban ebrios? Porque esa es la única razón. O sea, si una persona sana, una persona que de verdad tiene, a lo mejor en ese minuto está choqueado y todo lo que se quiera, pero eran 6 según ellos, entonces uno de ellos, ¿por qué no actuó?